Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous Espiritual. Hoy os traigo esta predicción sobre atentados otoño Estados Unidos. Pero no obstante, primero te invito a suscribirte aquí en el canal de YouTube, si no lo habéis hecho antes, dando la campanita, para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre te traigo aquí con mucho cariño y mucho respeto para ti. Si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más34, al número que tienes en pantalla y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Si además fue de tu interés esta predicción, no dudes de regalarme un like y de compartirlo, pues para que también lleguen a otros amiguitos y amiguitas interés sobre este tipo de atentados. Y no obstante, también saludar, ya sabéis que agradezco mucho vuestros comentarios y lo que estoy haciendo en cada vídeo. Estoy intentando saludar a unos cuantos amiguitos y amiguitas, pero agradeceros a todos, a todos, a todos los amiguitos que ya vamos creciendo en esta gran familia, que me van poniendo en comentarios cositas, ¿vale? Hoy voy a saludar por aquí, vamos a ver a quién toca saludar. Ya sabéis que con mucho cariño, mucho respeto y que puedes poner incluso si quieres saber sobre alguien en particular, no lo dudes, en comentarios puedes ponerme tu predicción y yo poco a poquito voy sacando nuevas predicciones. Bueno, hoy vamos a saludar a Gabriel Miranda. Gabriel, muchísimas gracias, abrazos de luz para ti, gracias por ver los vídeos y compartirlos. Valery, muchísimas gracias, Valery, gracias por estar aquí presente. Niyara, también, abrazos de luz, bendiciones, gracias por ver los vídeos y compartirlos. Marilyn Rodríguez, también, muchísimas gracias a ti, Marilyn, por ver los vídeos y estar presente aquí, te mando muchos abrazos de luz. Elian Álvarez, Elian, ya estás aquí prácticamente, yo creo que ya todos los vídeos, gracias por verlos y compartirlos. Yaya Carrillo, Yaya, muchísimas gracias, abrazos de luz para ti. XXLolatezox, muchísimas gracias, salud también para ti, abrazos de luz. Gloria Paredes, también muchas bendiciones, Gloria y gracias por estar aquí. Y Masiel R, también muchas bendiciones, abrazos de luz. Carla Talavera, también muchas bendiciones que Dios os bendiga. Bueno, esos son los amiguitos que realmente hoy os voy a saludar, día 10 de septiembre 2018. Y ahora sí, vámonos con la predicción de atentados Estados Unidos otoño 2018, que es lo que vuestro amigo Fernando Javier ve, ¿vale? Estamos haciendo esta grabación, día 10 de septiembre 2018. Recuerda que mis predicciones realmente no están preparadas y yo lo que vea en estos momentos es lo mismo también que tú vas a ver. Recuerda que están hechas con cariño, con respeto y el mismo respeto que os doy a vosotros. Sabéis que me encanta que me lo deis a mí. Venga, vamos a ver para este otoño, 10 de septiembre, desde este mismo momento hasta noviembre, ¿vale? Septiembre, octubre, noviembre, estos tres meses, que es lo que vuestro amigo Fer ve. Bueno, en estos momentos ya me están notando alguna energía por ahí, ¿eh? Tenemos que tener un poquito ahí de cuidado, hay un poquito ahí de inestabilidad y un poquito de energía, un poquito ahí turbia, ¿vale? Bueno, amigos, amigas, vamos a tener movimientos de tensión. Veo otra vez también nerviosismo, estrés y sí que veo cierta violencia, ¿vale? En algunos estados. Yo creo que realmente en este otoño vamos a ver realmente noticias que veo otra vez disparos, veo disparos de nuevo. Creo que también otra vez volvemos a tener alguna noticia en la Florida. Recuerda que siempre mis predicciones con cariño, ¿vale? Pero es lo que acabo de percibir. Me hablan algo en noviembre en la Florida. Atentados, veo disparos, algo que realmente va a sacar alguna noticia relacionado con armas y no descarto incluso que algún herido haya. Va percibido como más o menos en noviembre. Vamos a ver por aquí. Cuidado otra vez, vuelvo a repetir, Nueva York me vuelve otra vez a salir. Yo creo que realmente, y lo he dicho en varias ocasiones, están pendientes de Nueva York, así que por favor, los que también estéis en Nueva York, tener un poquito de precaución. Veo otra vez que también sale alguna noticia, algo que sucede de violencia, alguna muerte, algo que pasa también, alguna noticia en la zona de Texas, ¿vale? Puede ser a lo mejor también cercano a Houston o en Houston o por ese entorno, pero me hablan como de Texas, de alguna noticia realmente que conlleva algo de violencia y va a salir también en medios de comunicación en estos meses. Noto también, y estoy percibiendo, algo que tenga que ver realmente con una explosión, algo que tenga que ver, algo que explota, algo que realmente sucede. A lo mejor realmente incluso no descarto, ¿vale? De que a lo mejor alguna persona, de alguna manera lo digo con respeto, se quiera a lo mejor suicidar o que a lo mejor se deje realmente la bombona de gas o algo así. He notado como una explosión en una vivienda, ¿eh? O sea, podría haber realmente alguna pérdida relacionada también con alguna explosión en una casa en Estados Unidos. Bueno, como estáis viendo, realmente van a haber cositas. Otra vez también veo también algo que me hablan de Chicago. Siento a Chicago de que alguna noticia realmente veo y puede haber incluso también algún tipo de disparos, tiroteo o alguna circunstancia que suceda en Chicago. Noto que va a estar también alterado estos meses. Así que también precaución si vives en Chicago. E incluso también me hablan también de California, de la zona de California. Algo también va a salir en noticias, en breve, de que sucede también con armas. También va a estar... Veo armas y algo que tenga que ver con algún tipo de atentado o algún tipo de violencia también con armas en California. Y el chico, además, es un chico joven. He visto como una persona de alrededor entre 30 a 38 años aproximadamente, ¿vale? Algo que realmente va a hacer, a lo mejor realmente, en un momento se le cruce el cable y le he visto como queriendo disparar o algún tipo de atentado o algo así contra alguna persona, ¿vale? Pero lo he visto es una persona de entre 30 a 38 años aproximadamente, moreno de pelo. En California. Creo que es California. Y lo que también veo que va a salir en noticia durante estos meses, y seguramente vosotros que sois siempre los que veis todas mis predicciones, veo algo que realmente sale importante como una... como alguien que a lo mejor puede ser una persona que le van siguiendo y veo como una persecución muy importante. O sea, va a hacer mucho ruido. A lo mejor realmente es una persona que estaba en busca de captura o que está en busca de captura o que hace algún tipo de robo o algo importante y acabo de ver una persecución muy importante en Estados Unidos. Con lo cual, realmente sí noto que va a haber alteraciones. Gracias a Dios no veo grandes movimientos, que esto también es muy importante, con lo cual a mí vamos a tener un poquito más de tranquilidad. Pero no descarto también algo que vaya a suceder también con algo que tenga que ver con árabes. religión con tipos de árabes también, que salga en noticia. Podría realmente salir en finales de... entre finales de septiembre a mediados de octubre. Algo... alguna noticia realmente va a salir... algo que va a pasar con... algo relacionado con árabes. Lo vamos a ver en breve. Porque esto es algo que siento como que va a ser dentro de muy poquito tiempo. Finales de septiembre, primeros de octubre, más o menos. ¿Vale? Acabo de percibir algo que sucede. Y por ahora realmente esto es lo que acabo de percibir. Sabéis que siempre lo digo con cariño y con respeto. Yo espero que realmente esta predicción realmente sea de vuestro interés. Ya sabéis que si es así, no dudéis de darme un like. De compartirlo, por favor, para que también realmente las personas estén precavidas. Y si estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un whatsapp al más34, al número que tienes en pantalla. Y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Desde aquí me despido con todo el cariño y todo el respeto para todos. Y os espero en el siguiente video, programa, con vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual.